La clase pasada, el día jueves, como entenderán, era feriado el día viernes y se hacen clases hasta las 8 del día anterior, entonces por eso es que no tuvimos clase. La clase pasada, si algo se acuerdan, vimos un escenario de cálculo de explosivos para minería rasgo abierto, bastante sencillito y hoy día vamos a ver la parte subterránea. Es un poco más complejo, sí, pero tampoco deja de salir de lo que es el procedimiento clásico del cálculo de explosivos. La única diferencia, bueno, tiene muchas diferencias con el rasgo, pero me comparo con un ejercicio anterior, las unidades o los explosivos que se ocupan en los distintos pozos acá es diferente. Generalmente trabajamos con el explosivo encartuchado con la presencia de agua. En el caso del rasgo es más fácil porque le eché otro explosivo nomás que es bombeable y le sacáis el agua y le funciona igual. Acá no. Acá no contamos con esas máquinas tan grandes, así que obviamente vamos a ajustarnos a un caso práctico para poder hacerlo el día de hoy. Dentro de los proyectos, chiquillos, vamos a trabajar con los mismos grupos, si es que obviamente deciden eliminar a algún compañero o quieren cambiarlo, ni un drama. Ya va que nadie está obligado a trabajar con alguien que no puso nada de su parte en la primera evolución y se dio buena nota. Ahora no, ahora si usted dice, no profesor, es que este viejito no aportó nada, no queremos sacar, dale, lo sacamos. Dicho eso, el día de hoy va a ser muy parecido a lo que es el proyecto final. Ese proyecto final lo que vamos a hacer es un informe técnico, y lo voy a corregir obviamente, y usted va a tener que hacer una presentación, una presentación más o menos atractiva, que sea bonito, que plantea algunas cosas importantes dentro de una estructura clásica de una presentación de un pseudo proyecto, proyecto chiquitito, que en el fondo va a ser ajustar las posibles soluciones para resolver esta área de lo que es el cálculo explosivo, ya, para regirnos bajo un factor de carga que es un criterio de aceptabilidad, que en el fondo usted va a tener que empezar a trabajar, ya. Bueno, entonces como la clase del día de hoy va a ser aplicar un ejercicio de minería subterránea, una malla que en algún momento se utilizó, o nosotros utilizamos cuando estábamos construyendo los túneles de Chucky, una malla para túneles de 4x4, que eran los niveles de producción, ya, que era, bueno, hay distintos tamaños, ya, yo me tomé una 4x4 que fue la que encontré, ya, dentro de lo que me queda un poco de esa información. Una malla real, ya, una malla con los mismos explosivos que se utiliza, lo que sí yo le cambié un poco el diámetro para poder ajustar o entregar soluciones y plantearla con usted, más o menos que lo que se podría hacer. Chiquillos, esto es más o menos lo que es la nomenclatura o conceptos básicos de lo que son los pozos de tronadura en el caso de subterránea, ya. Se trabajan dependiendo de la cantidad, además, depende de la malla, o depende del área que usted está abarcando, hay de 50, 60, 70 pozos, ya, es mucho más grande también para lo que son túneles, túneles, por ejemplo, de accesos. Por el caso de tunelería también hay unas máquinas gigantescas que son los jumbos de tunelería, son jumbos muy grandes para secciones de 7x7, 9x9, que nosotros no lo vemos mucho en lo que es minería subterránea. Es más para el tema de obra civil, ya nosotros trabajamos en secciones de 5x5, 6x6, ya, hasta por ahí podríamos andar, eh, eh, digamos. Aún no he ido a su pantalla. Sí, ahora aún, José, estoy proyectando mi pantalla. Y Valeria, Anastasia, ya sabes corté, profe, es el mismo ejercicio que dio a la final de la sala. Sí, es el mismo ejercicio, el mismo anunciado, ¿ya? Para que lo intentemos resolver el día de hoy. Chiquillos, nosotros, eh, don José, ¿puede ver la pantalla? O aún no le proyecta. No, profe. No le escuché nada. No le escuché nada. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Don José. Si quiere, escribe por ahí en el chat. Sí, profe, sí veo. No, profe, aún no veo. Porque ya estoy proyectando. Al menos yo veo, profe. Gracias, millaray. Bueno, no sé qué le ha pasado a don José. Parece que no, no está ahí. Bueno, eh, chiquillos, miren. La nomenclatura siempre es la misma. No, profe. No ve. Ya, vale. Voy a cerrar entonces. Compartir otra vez. Y ahora. Ahí estoy compartiendo. Bien, chiquillos, miren. Más o menos para que entendamos cómo se trabajan estos pozos, tenemos cajas, coronas, zapateras y auxiliares, ¿ya? Existen auxiliares de coronas, auxiliares de cajas, auxiliares de, no, zapateras no hay. Y lo que son las rainuras, ¿ya? Generalmente los tiros auxiliares son pozos de producción, ¿ya? O en general, cuando tú trabajas, por ejemplo, en galerías de, que son, bueno, hay galerías de hundimiento, hay galerías de, o sea, niveles de hundimiento, niveles de producción. En el fondo son cotas, ¿cierto? Que siguen construyendo túneles, entonces se asume que la galería es de producción cuando el LHD está sacando el material, ¿cierto? Y lo traslada a un punto a otro, es que está produciendo, ¿ya? Cuando son, por ejemplo, a galerías de acceso, son mallas de túneles de acceso, ¿cierto? Y pasan a tener, no sé, los pozos no son de producción directamente, son pozos directamente de construcción de túneles, ¿ya? Tiene una cierta diferencia de acuerdo a la utilización que tiene la galería en este caso, o el nivel. ¿Ya? Nivel, como la construcción que se hace en función de una cota. La cota, no sé, por 300, y ahí están todos los túneles construidos, no sé, pues hay 2.000 metros de túnel, y todos esos pozos, ¿cierto? Todos esos túneles son niveles de producción, por ahí, ¿ya? Porque ahí básicamente el equipo lo que está haciendo es trabajar en función a la extracción de la marina, o el mineral en este caso, ¿cierto? Y transportarlo a puigues de traspaso para poder hacer el manejo material. Si está haciendo la parte inicial, que es la construcción, los accesos, ¿cierto? Serían, no sé, galerías netamente de acceso, y los pozos también no serían de producción, ¿ya? Pero es un apellido solamente. En base a eso, tenemos lo que son las reinuras, que siempre son 16 pozos, ¿ya? Cuando son galerías muy, 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 muy chiquitas, ya galerías de 2x2, ya cuando son pequeñas minerías, a veces le sacan un cuadrante, podrían ser 12 pozos, ya no es lo óptimo, pero a veces se hace. Ya dentro de la teoría no te aguanta, pero sí en la práctica te puede hacer algunas modificaciones. Tenemos las coronas, eso es la parte de arriba, las zapatillas en la parte de abajo, las cajas que están a los costados, y lo otro que ustedes pueden ver que son los tiros auxiliares, dependiendo de la sección de la caja, de las coronas, ¿cierto? Los naranjitos que están ahí son los tiros de relleno que se ajustan, y si se ven, al medio tienen 2 pozos de alivio, ¿ya? 2 pozos vacíos, que en el fondo lo que te genera es la cara libre, eso nunca se tiene que olvidar. El pozo de alivio es para generar la cara libre, ¿ya? El enunciado dice lo siguiente, la siguiente malla diseña de una dura minería subterránea, consta de 53 pozos de 45 milímetros, ¿qué 45 milímetros? Creo que es una pulgada... Una pulgada tres cuartos, parece, no me acuerdo, pero vamos a cosas, bueno, voy a darme la vista porque no me acuerdo cuánto es. Una pulgada tres cuartos, de los 45 milímetros, ¿ya? Tres pozos de alivio, creo que están ahí, ¿cierto? Tres pozos de alivio. La anterior solamente es un ejemplo, no es la misma malla, por si acaso, estos son los tres pozos de alivio que están ahí. Y si se fijan, tienen unos numeritos, ¿ya? Y esos numeritos yo se los voy a explicar cómo van funcionando para que, básicamente, el orden de salida. Dice que hay pozos de alivio de 89 milímetros, que generalmente se ocupa de esa configuración, 45-89, 51 con 102, ¿ya? Hay de otras medidas también, pero ese es el estándar, 45-89, 51-102. 51 para los de producción y los de 102 para los de alivio. En este caso son 45-89, que es 45 para los pozos de producción, una pulgada tres cuartos, y en el caso de los de alivio son de 89 milímetros, ¿ya? En el fondo lo que tienes que mantener ahí es el área y el volumen que te generan esos pozos. ¿Ya? Podría agrandarlo y disminuir un pozo, pero en el fondo no te genera gran impacto ni en los costos, ni en el tiempo, va a ser un pozo menos, ¿ya? El avance de 2.3 metros, ¿ya? O lo que son las barras de perforación de 2.3 metros, la efectividad del avance es de un 97%. La efectividad del avance, chiquillos, varía dependiendo del diseño. Cuando los diseños son buenos, tiene sobre un 95% de avance. Eso quiere decir que si tú perforas de 2.3 metros, tú no vas a botar los 2.3 metros, vas a botar el 97% de esos 2.3 metros, ¿ya? Hay factores de avance de 80%, de 85%, pues depende netamente del diseño, ¿cierto? Y la efectividad que tenga en cuanto a lo que usted está proponiendo por parte de la malla, ¿ya? El taco corresponde al 15% de largo perforación. Según la información propuesta, determina la cantidad de anfo premium, que es el anfo en saco, ya que en el saco 25 kilos. Me pregunta cuántos sacos voy a pedir en el fondo en el polvorín, porque cuando tú haces la malla tienes que pedir en el polvorín cuántos afos vas a sacar, cuántos noneles, por ejemplo, cuántos iniciadores y todo el cuento para poder cuantificar la cantidad de explosivos. Y así poder terminar con un factor de carga dentro o fuera del rango de aceptabilidad, ¿ya? Chiquillos, acá está el de Gloss, es lo que viene siendo los 16 pozos de la Rainura, 6 pozos de las cajas, bueno, están los 4 cuadrantes, si son cuadrantes tienen 4 pozos cada uno, si son 4 son 16, 4 por 4 son 16. Tenemos las cajas, que son 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, perdón, perdón, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los de los costados, las cajas. Las coronas son 10, que son la parte de arriba, esta parte que está aquí arriba, ¿cierto? Zopateras son 7, las de abajo, y las auxilioes son 14. Ya, obviamente, usted después lo puede contar, pero en el fondo es la cantidad de pozos que hay, ¿ya? Es una sección de 4 por 4, ¿ya? Zona tipo, tiene un nombre esto, ¿ya? La forma de la malla, ¿ya? Es el estándar que cubamos nosotros en minería, ¿ya? Cuadrado abajo y semicircular arriba, ¿ya? Radio 2, de 2 metros, o sea, ese radio que está ahí, ¿cierto? Es de 2 metros. Le voy a enseñar cómo se cuantifica el área después, y el área de la frente, y el volumen, asociado para poder calcular el factor del área. Ahí están los espaciamientos de cada uno de ellos, ¿cierto? Los respectivos barden, y todo lo que conlleva el diseño de eso que se aplica directamente en la teoría, en el curso de diseño y simulación de tornaduras. Ahí nosotros le enseñamos a diseñar en base a la teoría. En este caso, a este vamos a utilizar la malla para poder calcular los explosivos, ¿ya? Te dice acá, el explosivo que hay que cubar es un Anfo Premium, con un Minilaster 40, que en este caso es un APD, de 40 gramos. El Softron también va con un APD, en el caso de las cajas, las coronas, las zapateras llevan una Multitec CN, ¿ya? Y las usas ya también van con Anfo. Entonces me preguntan cuántos explosivos voy a ocupar. ¿Cuántos sacos de Anfo? ¿Cuántos Softron? ¿Cuántas emulsiones también voy a ocupar? Y en el fondo eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ok, imagino que ya lo saben, pero en el fondo vengo a complementar un poco la información. Bueno, vamos a hacer un ejemplo asociado a lo que se estaba proponiendo, que es el tema del largo de la perforación. Ven acá tengo una pulgada tres cuartos, que son los 45 milímetros, ¿ya? Ustedes pueden hacer la transformación. Una pulgada son 25.4 milímetros. El taco es de 0.345 y el largo efectivo de 1.955, que en el fondo dicen enunciados que el taco es de un 15%. Si tengo un largo de perforación de 2.3, yo lo multiplico con un 15%, saco 0.345. Si lo multiplico con un 0.85, saco el 1.955. O a los 2.3 le puedo restar los 0.345 y con el mismo resultado. Lo importante es que entiendan que acá existe un volumen disponible para explosivos y un volumen disponible para lo que es el caso del taco. Todo tiene que ir con taco respectivamente, porque si no obviamente no se produce el confinamiento y no se va a generar una tornadura efectiva, llamémoslo así. Entonces, ya que tengo, por ejemplo, el tema del largo efectivo de carga, que es 1.955 metros, lo que yo podría hacer es calcular la densidad ideal de carga y se calcula igual que en el caso de minería rajo. La misma ecuación. Esa ecuación, ustedes acuérdense de ella siempre. Es la manera más fácil de calcular la cantidad de explosivos dentro de un pozo. Si a usted le gusta más el tema del volumen, porque trabaja con la densidad y todo el cuento de las conversiones, bueno, va a llegar al mismo resultado. Yo le recomiendo esta porque es un poco más fácil. Pero calculemos. Tenemos un diámetro de 1.75. Cuarto, la densidad del explosivo dice que según el catálogo es de 0.77. A veces los catálogos vienen con un más menos, un más menos 3%, un más menos 2%, cuanto a lo que es la densidad. Para ello, obviamente, siempre trabajan con el valor nominal. No lo sensibilicen. La sensibilización es para hacer el ensayo sobre escenario máximo y mínimo. Porque la densidad de 20 puede ser 0.77 más un 2% o menos un 2%, por ejemplo. Eso es lo que te dicen en el enunciado. 0.77 de lo que es la ficha técnica. Después ustedes lo pueden buscar, pero le dan forzaco clásico. 0.8 es lo que se ocupa. Ahora, si usted calcula 0.7, 0.8, 0.82, créame que la diferencia igual puede ser significativa, pero ya estamos en lo que serían las dimensiones y el diseño de la galería. De la galería, o de la maña de diseño, que tanto el explosivo. Ahora, claro, si le ponen un explosivo de densidad 1.25, ahí obviamente el factor de carga se nos va a ir a las nubes. Hacemos la ecuación DLC 0.507 por diámetro al cuadrado por la densidad del explosivo. Tenemos que el diámetro siempre tiene que ir en pulgadas. Recuerden respetar eso. Esta ecuación siempre tiene que ir en pulgadas. 0.507 por diámetro al cuadrado por la densidad del explosivo. Hacemos el cálculo. 1.75 al cuadrado. Ustedes lo pueden ir calculando en su calculadora para que obviamente le quede el mismo resultado. Y a mí me da que la densidad lineal de carga es de 1.195 kilogramos de explosivo por metro. Recuerden, chiquillos, que mi separador de decimales es el punto. Y no trabajo con comas. Porque ahí se puede decir, ah, pero hay 1.195 kilogramos. No. Es 1.20, aproximadamente, 1.2 kilogramos de explosivo por metro. ¿Ya? Entonces, como yo entiendo que existe un largo disponible de 1.955, son aproximadamente 2 metros, obviamente usted mantenga el dato exacto, multiplique 1.195 kilogramos de explosivo por 1.955. Son datos. Lamentablemente me quedan medio parecidos a los números, pero no es lo mismo. ¿Ya? Son kilogramos explosivos por metro. Entonces, en el fondo yo hago el cálculo, explosivo por pozo, largo efectivo carga por DLC. ¿Cierto? Total, hago el resultado. 2.33 kilogramos de explosivos por pozo. ¿Ya? Entonces ya sé al menos cuánto explosivo en anfo en saco, ¿cierto? Voy a ocupar para meterle adentro de los pozos, que sería aproximadamente 2.33 kilogramos de explosivo. ¿Ya? Considerando un factor teórico. ¿Ya? En la práctica siempre el pozo podría variar un pequeño porcentaje. ¿Ya? Porque el diámetro a lo mejor no fue de 2.3, o sea, el largo no fue de 2.3, fue de 2.35, o el taco no, bueno, en fin. Lo que usted asegura con ese volumen, o sea, con esa cantidad de explosivos que está metiendo, es que le deje el espacio del taco lo suficiente para asegurar que el taco sea de 0.345, para que sea del 15%, como dice el enunciado en este caso. ¿Ya? Ahora, pensemos en lo siguiente. Tengo 2.33 kilogramos de explosivo, ¿cierto? Pero no todos los pozos llevan anfo en saco, anfo premium, llamamos así. ¿Quiénes llevan? Llevan la reinura y los auxiliares. Los demás, ninguno lleva anfo. ¿Ya? Entonces se puede hacer un poco selectivo, es decir, 16 unidades o 16 pozos llevan anfo premium, que son de la reinura, más 14 auxiliares, que son todos los pozos complementarios para hacer el diseño. Tengo 30 pozos que van cargados con anfo. Entonces lo que yo puedo decir, oye, si tengo 2.33 kilogramos de explosivo por pozo, y tengo 30 pozos que llenar con anfo, multiplico, ¿cierto? Hago el resultado acá, acá está el procedimiento matemático, todo el cuento, ¿cierto? Hago 2.33 por 30, me da 69.90 kilogramos de explosivo. Aproximadamente 70 kilos. ¿Ya? Dice, si se consiguiera trabajar con los sacos de anfo, los cuales vienen de 25 kilogramos, se puede determinar que aproximadamente se requieren en 3 sacos para realizar la carga de los pozos evaluados. ¿Ya? Simplemente dividir el 69.9 en 25. ¿Ya? ¿Eso cuánto da? 69.9, dividir el 25, me da 2.796, 2.8 sacos. ¿Ya? Usted no puede, el viejo, el pobre, y si no, ¿sabes que quiero 2.8 sacos? No, le pide 3. ¿Ya? Y lo que sobre, bueno, dentro de la informalidad se mete algunos otros pocitos, se deja de lado para que se queme, ¿cierto? En el fondo para que no, 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 no se pierda. ¿Ya? Ya tenemos 70 kilos aproximadamente de AMF, ¿ya? Vamos bien. Otra parte, calculamos la cantidad de Softron. El Softron es un explosivo de un cartuchado que tiene un diámetro de 11 partido por 16 pulgadas, ¿ya? 11, 16 avos. Es estándar, ¿ya? Yo trabajo con los explosivos de NAEX porque básicamente es el que tiene la mayor cantidad de contratos acá en Chile, entonces trabajemos con los Softron que tienen ellos. ¿Ya? Que es un explosivo especialmente diseñado para el contorno, ¿ya? No se confundan cuando digan contorno con precorte, el precorte es del rajo, ¿ya? El contorno es subterráneo, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Tiene 20 pulgadas de largo, perdón, aproximadamente medio metro, 50 centímetros. El Softron es una varilla de color amarillo, ¿ya? Que tiene en la punta un, un, ¿cómo se llama? Un conector para unirlo, ¿cierto? En línea, y creo que les expliqué cómo se cargaba el Softron y lo que tengo que considerar acá es calcular la densidad lineal de carga, ¿ya? Y esta densidad lineal de carga, chiquillos, pues como dato, es siempre la misma porque no se cambia ni el diámetro ni el largo del Softron. Cada vez que usted haga cálculos de esto, dice, ah, dale, mi densidad lineal de carga ¿de cuánto es? De tanto, ¿ya? ¿Cuánto calculo la cantidad de Softron? Eso se lo voy a explicar después. ¿Cuántos Softron o cuántas unidades me caben? Yo tengo 1,955 disponible, cada Softron es de 0,508, entonces yo puedo decir, mira, hago una división, 1,955 y 0,508 me da 3,84. Obviamente el Softron yo no lo puedo cortar, ¿cierto? Entonces lo que sí puedo hacer es ponerle 4 unidades que es lo que más se aproxima, ¿ya? 0,384 unidades lo que se ajusta a 4 Softron por pozo. Queda un poquito pasado pero obviamente igual se le puede echar el taco correspondiente, ¿ya? Lo que le hablaba recién, el largo efectivo de carga, ¿cierto? En cuanto a lo que es la densidad lineal de carga, la constante es la misma, la densidad dice que de 1,19 y el diámetro siempre es el mismo. La densidad lineal de carga, chiquillos, anótela por ahí si quieres. Siempre el Softron va a ser 0.285 kilogramos de explosivos por metro, siempre. Entonces usted dice, ah, mira, cuando yo recuerdo cuántos explosivos tengo por metro, si me sé los datos, obviamente me puedo acordar del largo, de lo que es el diámetro, de hacer la ecuación, pero también puedo acordar que, decir que cuando yo tengo un explosivo, independientemente del diámetro, porque lo importante acá es trabajar con el diámetro del explosivo, ¿ya? Es un explosivo que está encartuchado, no es un explosivo que sea granel y se acomode a la dimensión del pozo perforado, ¿ya? Aquí hay que ver también un factor de acople y todas esas cosas que la teoría te va pidiendo en el momento de desarrollar estas teorías, ¿ya? Tenemos entonces la densidad leal de carga de 0.507 por 11 partes del cuadrado por 1.19 0.285 kilómetros explosivos por metro, ¿ya? Y siempre va a ser lo mismo, siempre, ¿ya? No se cumplen con eso, o sea, el pozo de 2 pulgas y le muevo como softron, la densidad leal de carga es de 0.285, ¿ya? Ojo con eso, para que no se vayan a calcular. Entonces, si tengo 0.85 kilómetros explosivos por metro y tengo aproximadamente 1.955, aquí alguien me puede decir, bueno, profe, pero pusimos 4, esos 4 son aproximadamente 2 metros. Sí, es verdad, pero trabaja con el factor teórico, en estos casos es más fácil desarrollarlo de esa forma, ¿ya? Hago el cálculo, digo que el explosivo por pozo es de 0.75, 0.557 kilogramos de explosivo en función al softron, ¿ya? Para que lo consigan de esa forma, ¿ya? Obviamente, si tienes 3 metros, 4 metros, se puede ajustar en el largo que ustedes quieran, pero la densidad lineal de carga siempre va a ser la misma para el caso del softron, se ocupa el explosivo de 11 partido por 6 pulgadas, condicionado a 0.508 o 20 pulgadas, lo que es el largo, ¿ya? Ahora, obviamente, me da un factor de 0.557 y... ¿qué dice acá? Ah, ya. Acá hay un datito que dice... No, aquí no está. Aquí. Dice que el peso de la unidad de softron pesa 141 gramos. ¿Ya? 140 aproximadamente. Como son 4 unidades por pozo que se van a cargar, usted multiplique 4 por 141 y te va a dar 564. ¿Ya? Y lo que nosotros estamos calculando acá son 557. ¿Ya? O sea, aproximadamente menos 557, 7 gramos de diferencia. ¿Ya? Totalmente despreciable. Entonces, con eso ya podemos tener cuánto es el explosivo que vamos a utilizar. ¿Cierto? Calculamos quiénes llevan softron, por supuesto. ¿Ya? Entonces, en el fondo podemos decir las cajas y las coronas. El softron también podría servir para la zapatera, siempre y cuando esté seco el pozo. No se recomienda mucho, pero también es de contorno. Tienen que trabajar, tienen que pensar que son explosivos de contorno. ¿Ya? Las contornas son las cajas, las coronas y las zapateras. Como siempre, hay agua en un pozo subterráneo. Y este no tiene mucha resistencia al agua, se le ponemos emulsión abajo. ¿Ya? Tenemos un explosivo por pozo, 0.257. Número de softron son 4 unidades por pozo, por 16 que los llevan. 4 por 16 tenemos 64 unidades que vamos a tener que pedir. ¿Ya? Entonces, en el fondo ya sé cuánto softron tengo que poner o pedir en el polvorín. ¿Ya? Por otra parte, también podría calcular cuánto es la masa de esos 16, perdón, de esos 64 unidades de softron. ¿Ya? En explosivo por tornaduras dice que son 16 pozos, como cada pozo lleva 0.557 kilógramos, hago una multiplicación y tengo un total de la tornadura de 8.91 kilógramos de explosivos que vamos a tener que meterle a la sección que estamos construyendo. ¿Ya? Ya tenemos 69.9 del ANFO 8.91 de lo que es los kilógramos de explosivos por la parte del softron. ¿Cierto? ¿Y qué nos queda? Nos queda la emulsión. ¿Ya? La emulsión que en el fondo ahí están sus parámetros técnicos o características técnicas. En este caso de 1.5 pulgada tengo un largo de 10 pulgadas de 0.254 o 0.254 metros. ¿Ya? Oximadamente 25 centímetros. Y también va a ser el mismo cálculo. ¿Ya? Dice ¿Por qué se cargó la emulsión de la zapatera y no a nada fue igual que los demás pozos? Por un tema de razón de resistencia al agua. ¿Ya? Cuando hay agua abajo no tengo que poner la emulsión. ¿Ya? Tenemos acá el caso de la cantidad de emulsiones que vamos a ocupar. Hace un mismo ejemplo. 1.955 dividido en 10 pulgadas o en 0.254 me da 769 lo que se ajusta a 8 emulsiones por pozo. ¿Ya? Voy a calcular la densidad ideal de carga 0.507 por 1.5 al cuadrado que es el diámetro del cartucho. ¿Ya? No se confundan con poner el diámetro del pozo acá porque son explosivos de un cartuchado. ¿Ya? La densidad ideal de carga para este caso es de 1.31 ¿Ya? 1.31 kilogramos explosivos por metro si yo lo multiplico por los 1.955 que tiene un resultado ¿cierto? De lo que es la cantidad de masa. Pero primero vamos a calcular cuántas emulsiones requerimos para la tornadura. Son 7 pozos ¿cierto? De esos 7 pozos cada uno ocupa 8 7 por 8 56 ahí están las 56 unidades que están aquí abajo o sea que no sabe por dónde se sacan ¿Ya? Solamente las zapateras llevan en multex en este caso y bueno aquí está la densidad ideal de carga los explosivos por pozo 2.56 de explosivos ¿cierto? Considerando que tengo 1.955 metros de largo efectivo carga por 1.31 ¿Ya? Ahora multiplicación 2.56 y calculo la cantidad de explosivos por pozo en este caso ¿Ya? Calculo las 56 unidades ¿Ya? Que son 7 pozos que llevan 8 unidades de emulsión cada uno 7 por 8 56 ¿Ya? Se calcula el resultado Por otra parte calculo cuánto explosivo requiere ¿cierto? ¿Cuánto pesan estas 56 unidades? ¿Ya? 7 pozos por 2.56 kilogramos de explosivos cada uno 17.92 kilogramos de explosivos ¿cierto? En relación a lo que es la emulsión Si hubiese otro que era emulsión bueno le sumo una cantidad de pozos y lo multiplico simplemente ¿Ya? Esa es toda la la ciencia ¿Profe? Diga Eh una duda con el caso de los encartuchados siempre se considera por ejemplo si me hubiese dado 7.1 hubiese dado o hubiese puesto 7 solamente o igual los 8 ¿Hasta cuándo se redondea? Hasta cuándo se redondea yo creo que pasados los 7.6 7.7 ahí podés tirarte para arriba pero ya si te queda un espacio no sé por un 7.2 no le puedes poner 8 unidades ¿Ya? Lo que te podría ajustar ahí sería si es que existe una un un explosivo de distinto largo ¿Ya? Que sea más corto y se te acomode mejor la distribución de estos explosivos ¿Ya? Aunque igual dentro de la parte operativa ¿Ya? Estas emulsiones se meten a presión se confinan entonces hay un tema de volumen ahí que se tiene que ajustar ¿Ya? Yo no se lo voy a explicar ahora porque es un poco más complejo pero se puede hacer tú tienes el pozo por ejemplo que en el fondo tiene un pozo así ¿Ya? La emulsión la emulsión es de este porte por ejemplo aunque es rojo pucha ya si lo pintemos acá rojo ¿No? Esto lo hacían antes de unos viejitos mira no sé ¿Qué se hace? Con unos con unas cañas ¿Ya? o unos elementos especiales que realmente son de madera se confinan se confinan se confinan y este se acomoda o te queda mejor distribuido en función del diámetro no sé te queda por ejemplo una emulsión así ¿Ya? Así lo que se mantiene el volumen lo cambia es largo ¿Ya? También se puede hacer algo por ahí pero en este caso lo vamos a trabajar de forma directa ¿Ya? Pero si se pueden confinar un poquito del tema de las emulsiones ¿Ya? Si es que te quedan hace 7.1 ajustarlo y trabajar con 8 unidades igual ¿Ya? Eso Ahí hay que calcular el volumen de este cartucho sería el área en función a un diámetro de 1.5 por el largo para colocar el volumen después cuánto es el volumen final dependiendo de cuánto se pueda adaptar el nuevo diámetro pero ahí otra vuelta más que creo que sería mejor verlo en otra oportunidad por el momento trabajemos así que en el fondo quiero ver cuánto es el factor de carga de la de la de la malla sigamos ¿Qué nos queda? Ya tenemos los 69.9 de explosivos de ANFO los no sé cuántos de Softron que ya no me acuerdo cuántos son eran 8.91 y los 17.9 de emulsión ¿Ya? Ahora ¿Qué nos queda? En mini blaster también tiene una masa y sabemos los pozos que llevan ¿Cierto? Ambas se me saltó una diámetro ¿Ya está? No está Son 40 iniciadores ¿Ya? Perdón 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 Son 40 gramos de cada iniciador ¿Y quiénes llevan iniciador? Todos menos la emulsión ¿Ya? 14 más 16 son 30 más 10 son 40 más 6 son 46 unidades que voy a pedir del iniciador ¿Ya? Recuerden que el iniciador adentro lleva el fulminante ¿Cierto? Y todo el cuento Ahora eh lo tengo que sumar obviamente ¿Por qué? Porque son 40 gramos multiplicados por 46 unidades te generan 1.84 kilogramos más que en el fondo igual se van a sumar ¿Ya? Alguien quizá va a decir claro profe pero este también ocupa un volumen si es verdad también podríamos descontarle ese volumen ¿Ya? Pero créanme que es un poco significativo la variación de esto ¿Ya? Hay gente que simplemente no lo considera nomás y lo asume como volumen completo O sea hay varias formas de poder calcularlo Acá está en lo que es la cantidad de ANFO 37.7 Bueno en ese caso yo calcule la cantidad de explosivos por pozo por los 16 pozos de la reinura por los 14 de los auxiliares y si tú más 37.7 más 32.7 te deberían dar lo de 69.9 en total del ANFO ¿Ya? No es necesario que lo hagan así pero lo hice para poder separarlo 8.91 en cuanto a lo que son las 6 cajas de las coronas perdón las 6 cajas y las 10 coronas y los 17.92 de las emulsiones que estamos trabajando ¿Ya? Ahora lo que tenemos que sumarle simplemente es el 1.84 ¿Cierto? de lo que es la cantidad de explosivos de la PD el Mini Blaster 40 cuando no sepan que hay iniciador llevar el explosivo es fácil tienen que meterse a la ficha técnica y el fabricante dice si va a trabajar con ANFO puede ocupar un iniciador dependiendo de lo que te recomiende él ¿Ya? En este caso un Mini Blaster 40 hay distintos gramajes ¿Ya? Primero, los de 900 gramos son para el rajo ¿Ya? Así que nunca le van a poner un 900 gramos acá porque va a dejar tremenda escoba dentro de la tronadura También hay unos casos que se pueden ajustar dependiendo de las emulsiones la emulsión también te sirve como un iniciador entonces también la pueden tirar al fondo ¿Cierto? le pueden hacer pueden cebarla la tiran para el fondo igual te sirve como iniciador ¿Ya? Pero como estamos en el escenario teórico ocupemos la herramienta que obviamente tenemos disponible ¿Ya? Ahí está mi Blaster 40 Tenemos 99.07 kilogramos de explosivos eso es lo que vamos a utilizar ¿Ya? ¿En relación a qué? A un volumen que vamos a remover con una cantidad de toneladas podría ser ¿Ya? Entonces por ejemplo lo que voy a hacer ahora yo voy a calcular el área para poder calcular el volumen también de lo que estamos sacando ¿Ya? Siempre trabajen con la densidad in situ en este caso ¿Ya? La densidad esponjada y el factor de esponjamiento que a veces uno lo pone porque es un cazabobo ¿Cierto? Para que utilicen el factor de esponjamiento pero estaría malo ¿Por qué? porque el material aquí está en situ ¿Ya? Una vez que tú lo tronas solamente para el tema del cálculo de la máquina cuántos pasos tiene que hacer para sacar la marina de la de la de la frente se ocupa el esponjamiento pero en este caso que el cálculo de volumen en situ no se ocupa el esponjamiento no se ocupa el esponjamiento ¿Ya? La otra vez no se ocupa el esponjamiento Sabemos que en el fondo estas son las dos áreas ¿Cierto? Tenemos acá un cuadrado de 4 por 2 ¿Ya? Ay y también puedo colgarme esto para poder explicar una cosita miren cuando nosotros trabajamos el largo de perforación depende de muchos factores sobre todo el tema largo de las barras ¿Ya? la máquina que estén utilizando pero también depende de la altura ¿Ya? A mí me enseñaron al menos no en la U en el cerro que fue que teniendo un criterio de aceptabilidad que nunca me pase de la altura para que no se pierda la proporción en función largo por la perdón altura por largo perforación ¿Tú no se recomienda por ejemplo hacer 5 metros 6 metros de perforación? No se recomienda ¿Ya? Que se puede hacer otra cosa pero no se recomienda ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque nada más nos pasó que un alumno de hace mucho rato llegó y perforó el túnel de una eran como 80 metros el viejo el túnel de 80 metros se lo calculó con eso y este está arquerosamente malo entonces usted para hacer las secciones y calcular los turnos o los tiempos por ejemplo de perforación o los tiempos de construcción en base a los avances que se llaman avances por cada disparo siempre consigue un factor máximo de la altura entonces tenemos 4 metros perforar el 4 metros 3 metros 8 3 metros y medio depende del largo de las farras también ¿Ya? Ahora hacemos el cálculo de esto creo que nadie le va a complicar mucho calcular el área de esto pero se lo voy a explicar el área de lo que es el semicírculo de arriba es de radio 2 saben que el área de un círculo es pipo y r cuadrado partido por 2 en este caso porque es la mitad ¿Ya? o pipo y r cuadrado pipo y r cuadrado partido por 4 creo que en el caso de que trabajen con diámetro pero es lo mismo ¿Ya? el área del semicírculo tenemos pipo y r cuadrado partido por 2 porque es la mitad ¿Cierto? que en el fondo serían 14 puntos no perdón serían 6.28 metros cuadrados esta sección amarilla que está aquí es de 6.28 metros cuadrados ¿Ya? no es cuadrada es que te decía 4 por 4 es 16 no no son 16 metros cuadrados ¿Ya? tienen que hacerlo así el área del semicírculo ¿Cierto? más el área del rectángulo abajo el área del rectángulo es 4 por 2 simplemente 4 por 2 son 8 8 más 6.24 sumamos 14.28 metros cuadrados eso es lo que tiene la frente 14.28 metros cuadrados ¿Ya? si a alguien se le ocurre hacerlo no es una sección de 4 por 4 porque así se dice en sección de 4 por 4 5 por 5 pero en el fondo es curva arriba ¿Ya? tiene ese arco arriba tiene un nombre esta forma no me acuerdo como se llama pero es la clásica que nosotros utilizamos en el carbón se van cuadrados por si acaso porque el carbón cuando se deposita es de forma laminar entonces es más fácil tirar las secciones cuadradas ¿por qué nosotros no hacemos cuadrados? porque en el fondo tú vas a decir pucha profe ¿por qué no hacemos secciones de esta forma? así así secciones cuadradas porque en los puntos en los vértices se concentran los esfuerzos entonces nosotros no lo hacemos así una vez que tenemos el área de esta sección podemos calcular el volumen ¿cuál es el volumen real? ¿cuál es el volumen nominal? ¿ya? el volumen real bueno saben que ustedes que tenemos dos dimensiones que es el área por la altura el área del frente por el largo perforación tenemos ya tres dimensiones ¿cierto? entonces podemos calcular el volumen ¿ya? hay gente que complica el tema del volumen pero creo que es el área solamente ¿ya? de la frente por la largo perforación simplemente eso ¿ya? acostúmense a trabajar con las unidades es más fácil ¿cómo se calcula el volumen? bueno tengo el área de la frente 14.28 metros cuadrados por 2.3 ¿cierto? metros cuadrados por metros me da metros cúbicos tengo 32.84 metros cúbicos que voy a en teoría a calcular pero como tiene un factor de avance de un 97% lo que yo tengo que sacar o lo que yo voy a sacar realmente es muy parecido a lo que es la pasadura ¿ya? no es lo mismo pero es parecido 97% del factor de avance ¿ya? porque ojalá yo llegara al 100% y puede ser mucho más efectivo pero dentro de la realidad es muy difícil llegar a un factor de avance de un porcentaje del 100% ¿ya? volumen real entonces van a ser los 32.84 metros cúbicos por 97% me entrego un total de 31.85 metros cúbicos eso es el valor real del volumen que yo voy a remover ¿ya? simplemente eso ¿ya? ahora como yo tengo una densidad de 2.65 que no dice el enunciado ¿ya? aquí recién aparece por si acaso la densidad de 2.65 in situ ¿ya? ahí in situ para que no nunca pongan aquí esponjamiento in situ lo ponen ahí cuando no aparezca la densidad chiquillos ustedes suman 2.6 2.7 2.65 suman valores estándar para nosotros ¿ya? aquí no hay densidades de 4 de 5 no la densidad de la roca al menos de los andes es de 2.6 el valor estándar 2.62 2.65 2.7 2.54 por ahí anda ¿ya? en el fondo usted si no va a hacer el dato usted se casa con uno más y puede buscar por ejemplo no sé algún caso de Chucky algún caso de RT de los andes de Teniente y puede hacer una especie que está trabajando en base a un proyecto cercano y la densidad se puede ajustar a más o menos el terreno ¿ya? nadie te va a crucificar porque trabajé con 2.7 o con 2.63 2.6 ya en el fondo lo importante es que tiene un parámetro dentro de lo que es la realidad calculamos el tonelaje que es volumen por densidad 31.83 metros cúbicos 31.85 metros cúbicos por 2.65 elimina los metros cúbicos ¿cierto? y me tengo un tonelaje de 84.04 toneladas ¿de qué? de material no tengo idea si es mineral si es material si es estéril no, tengo idea no, eso para mí es material simplemente ¿ya? un concepto general finalmente lo que podemos hacer es una relación de carga o factor de carga como dicen acá ya, pero en el fondo es una relación proporcional dependiendo de cuántos explosivos le metas a la malla condicionado cuántos explosivos va a sacar ¿ya? hacemos el cálculo 99.07 kilómetros explosivos en 84.04 toneladas tenemos una relación de carga de 1.17 kilómetros explosivos por tonelaje de material es el factor de carga ahora ¿cómo se valida eso? bueno esta es la gracia que tenemos que calcular nosotros ¿ya? por supuesto que son ejercicios que tienen ajustes que hacerle por parte de nosotros ¿ya? miren nosotros tenemos esta tablita que dentro de lo que se ocupa es lo más clásico y depende mucho del área del túnel porque con un factor de carga dentro de un parámetro operacional viable o viable técnicamente llamámoslo así ¿ya? dependiendo del tipo de roca también hay roca competente hay roca media hay roca mala dependiendo del tipo de roca ¿cierto? se puede ajustar el factor de carga que dice kilos de explosivos estimados en metros cúbicos de roca ¿ya? nosotros no sabemos por tonelaje pero mira en este caso si yo divido 99.07 kilómetros explosivos en 31.85 metros cúbicos tengo un factor o una relación de carga de 3.11 ¿de cuánto era la sección? la sección era de 14.28 metros cuadrados no sé ¿qué hago yo? yo digo acá mira ¿toy de 1 a 5? no ¿toy de 5 a 10? tampoco ¿toy de 20? sí, ahí estoy yo tengo 14.28 ya se me olvidó otra vez 14.28 metros cuadrados ahí estoy área del túnel área no volumen área del túnel entonces yo digo mira si fuera roca competente me aguanta hasta 2 como valor máximo yo estoy llegando con 3.11 ¿ya? no sé ¿qué tendría que hacer yo acá? obviamente dentro de esta tablita que es un factor de aceptabilidad digamos así perdón un criterio de aceptabilidad ¿cómo lo podría validar? no tengo cómo porque en el fondo lo que me está diciendo mira lo que tú estás proponiendo para el caso de tronadura simplemente significa que estás sobredimensionando las actividades explosivas que se requieren en base de esta tablita ¿ya? no me acuerdo de qué fabricante de qué teoría saqué esto creo que Icon ya está López Jimeno y un Montage y hay otros viejos más que han propuesto estos escenarios para poder trabajar en base a un factor de carga ¿ya? la relación de carga en este caso es 3.11 ¿qué tendría que hacer yo entonces para poder ajustarme a 2 para que pueda ser aceptado y no te sobre dimensionando porque en el fondo lo que está diciendo ahí que en el mejor caso si fuera una raga competente me aguanta hasta 2 kilogramos de explosivos por metro cúbico lo que yo podría hacer por ejemplo para no cambiar el tema de la malla para no hacer un diseño nuevo que es bastante tedioso lo que yo podría empezar a ajustar sería el diámetro en vez de trabajar con una 3 cuartos pero probaría con una y media si estoy quedando afuera todavía puedo seguir trabajando con una pulgada con un cuarto con una pulgada hasta quedar dentro del rango es mucho más fácil porque usted va a decir profe podemos poner un explosivo de menor densidad si también pero es más fácil cambiar el diámetro de la perforación pensando al nivel de ingeniería que usted está haciendo esto para poder presentarlo después al área de tronadura y obviamente pasárselo al jumbero para que lo haga tiene que ir validada antes el jumbero va a tomar la malla y la va a perforar con los parámetros que dice lo que usted tiene que asegurarse es que jugarse en el papel y jugarse aquí no una que ya está construido porque si usted dice ah pucha sabes que me equivoqué no era el explosivo no era el diámetro que yo quería y el viejo ya tenía la mitad de la malla por fuera ¿qué va a hacer? no se puede condicionar el tema de empezar a jugar con el explosivo porque el explosivo que hay depende mucho del contrato ¿verdad? el fabricante tiene muchos explosivos pero usted tiene el contrato que usted tiene para poder ajustarse a eso ¿ya? igual que con los diámetros es más fácil cambiar el bit de la barra ¿cierto? el bit del equipo ¿cierto? de la exacta perforación que cambiar el explosivo en el que ya está construido ¿ya? 3.2 entonces la solución aquí sería por ejemplo que va a ser lo que le va a hacer a usted más o menos es ajustarse a eso ¿qué solución entrega? bueno lo que yo haría personalmente automáticamente empiezo a reducir el diámetro de perforación ¿por qué otra gente puede decir profe pagámosle menos pozo? bueno habría que evaluarlo ¿ya? habría que evaluarlo pero creo que la opción más óptima sería ajustar el diámetro de perforación 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ¿ya? no sé si voy ajustando un poco puedo cambiar por ejemplo no sé la emulsión ¿ya? pero si se fijan en la sumatoria la cantidad de explosivos son 70 kilos de anzo tengo 70 99 a ver tengo aproximadamente el 70% es de aquí soy pausa 99 kilos aproximadamente 70% de anzo entonces me va más fácil ver ese escenario digo porque si fueran las emulsiones que te ayudan dando mucha cantidad de explosivos obviamente podría ajustarme una de menor diámetro que también podría ser una solución pero el grueso acá está en la cantidad de anzo que estoy ocupando si reduzco eso ¿hasta qué punto voy a ir? porque el volumen no lo voy a cambiar el volumen de lo que es la sección no la voy a cambiar ¿ya? eso es lo que tienen que ustedes condicionar no sé por qué esto está aquí para empezar a entregar soluciones ¿ya? ahora eso con respecto a lo que hay que hacer más o menos presentaron un informe un informe técnico con los procedimientos para calcular aquí tienen todos los procedimientos matemáticos ¿cierto? un informe que sea atractivo que tenga un carácter técnico por sobre todo ¿ya? un informe técnico se refiere al cálculo de explosivos ¿ya? a las soluciones que usted pueda dar y por la parte de la malla ¿cierto? en cuanto al sistema de iniciación tiene unos numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si se fijan así va saliendo las secuencias por ejemplo el que tiene el 1 que nos saca a saber muy bien porque está justo ahí en el eje el 1 tiene un retardo de 25 milisegundos el 2 tiene un retardo de 50 el 3, 75 el 4, 100 el 5 de 125 el 6 de 150 el 7 de 175 y vamos hasta el 8 ¿ya? estos son de color naranjo yo sé que a lo mejor no se alcanza muy bien en los computadores pero los numeritos de aquí son de color naranjo y después pasa a valor 3 no sé cómo va el cuadrante 1 cuadrante 2 cuadrante 3 ya pasamos a esta parte de acá donde se dice ya que tiene 3 entonces en el fondo si lo viéramos por eso decían ah pero este de aquí va a salir a los 75 entonces va a salir antes que el 8 no, es que cambia de periodo cambia un escenario cierto de salida y para ello tenemos así como los de corto periodo que es la serie MS tenemos la serie LP que es la de largo periodo ¿ya? tenemos el punto 3 punto 3 punto 3 esto que en este fondo ¿se acuerdan que ya? el 8 llegaba a 200 y el 3 acá viene saliendo a los 600 nos salen los 4 pozos al tiro después salen los 4 pozos del último cuadrante a los 1000 milisegundos después 5 que salen estos de aquí arriba salen estos de aquí arriba cierto que salen a los 1400 6 parece que no hay 7 tenemos los 7 que vienen saliendo a los 2400 la sección de los 8 que están aquí arriba ya salen a los 3000 y así sucesivamente y pueden ver cierto como va saliendo cada uno de los pozos ¿ya? saliendo al final los números 13 que salen a los 7400 milisegundos o sea a los 7.4 segundos ¿ya? eso es bueno para poder interpretar la salida de esta secuencia cierto de lo que es la tronadura ¿ya? dicho eso eso es la clase del día de hoy obviamente si tienen alguna duda la podemos conversar y básicamente eso es lo que van a tener que trabajar ustedes ¿ya? van a tener que trabajar en base a un grupo que le va a tocar el rasgo y otro grupo que le va a tocar el subterráneo ¿ya? no vamos a hacer los dos para no complicarnos tanto ¿ya? la idea es que cada uno tenga escenario o ejemplos distintos vamos a hacer no sé unos tres de cada uno tres de rasgo tres de subterráneo y aunque se repita se repita ¿ya? eso ¿pero cuándo van a dar los casos? el jueves tengo que dárselos porque ya no tengo más clases ya no hay más clases chiquillos de lo que es la materia de esto ¿ya? en el fondo igual esto